Hola a todos, yo soy Sergio y yo soy Vani y juntos somos Viajeros Libres y Aventureros. Bueno, tenemos una noticia tremenda para darles, es que ya salimos de Santa Cruz. Ahora estamos en una nueva provincia, estamos en Chubut, así que vamos a conocerla y bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Esquel. Bueno, así les vamos a mostrar todo lo que tiene para dar esta hermosa ciudad. Ya vinimos a descansar porque veníamos viajando a full, entonces dijimos que nos paramos unos días. Hicimos dos días de Perito Moreno, fuimos a Sarmiento y de ahí vinimos a Casquel. Entonces, nada, fue súper agotador y nos vinimos a la Laguna Z a descansar. Hay asadores, se puede venir a pasar el día solamente, miren lo que es esta laguna, está lleno de banquitos, mesitas para venir a descansar. Se ve que en el verano también es como un balneario porque hay casitas de salvavidas, así que está re armadito este lugar hermoso y tiene un montón de senderos, así que ahí vamos a ver cuál elegimos para mostrarles. ¿Por qué estás tan abrigada, amor? Me voy hasta ropa térmica, todo. Qué jajera. ¿Qué pasó? Anoche llovió acá donde estábamos, llovió un montón, pero en las montañas nevó. A ver. Nevó un montón, así que... Bueno, hoy ya arrancó el día bastante fresco. Así que es que él nos recibió con nieve. Sí, nos estábamos escapando del viento y nada, llegamos al frío, a la nieve, así que bueno, nada, nos abrigamos un poco y vamos a salir a caminar. Bueno, la Laguna Z es una reserva natural urbana y apenas llegas está este cartel muy bien indicado. Acá en el cartel se puede ver, todos estos son senderos, hay ocho senderos para hacer, todos indican los tiempos, la dificultad, los kilómetros, está bastante bueno, así que se pueden organizar de esa manera. Y acá las referencias para ver qué pueden encontrar en cada lugar. Y lo bueno también es que tienen los QR, acá no hay señal. No, acá no hay señal. Pero en turismo están los mismos QR y ustedes pueden descargar los mapas de cada sendero. Así que bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer el día de hoy es el sendero de Niren... no, Nirantal. Ajá. ¿Nirantal? Sí. ¿Qué dice? Esperá. No, el Cipresal. El Cipresal. El Cipresal. Es ese, vamos a ver. Que son tres kilómetros de caminata, 45 minutos. Dificulta moderada, dice. Tranqui, tranqui. Tranqui. Sí, ayer nosotros hicimos todo este recorrido alrededor de la laguna, que ahí también se puede hacer caminando. Y el otro que vamos a hacer, que ya es con vehículo, lo vamos a hacer con vehículo, pero se puede hacer caminando. Sí, también, pero bueno, no tenemos... Es la plaza de los cerros, son siete kilómetros, media hora dice, pero debe ser media hora en vehículo. En vehículo, en vehículo, sí, sí, sí. Así que bueno, nosotros lo vamos a hacer en vehículo, pero hay un recorrido también a pie. Bueno, el primer sendero que agarramos es el sendero de los miradores. ¿Llegamos a un mirador? Sí, estábamos ahí, dijimos, estamos acá nomás del sendero de los miradores, lo hacemos. Y después perdimos el camino. Resulta que no está muy señalizado, está marcado, sí, o sea, Sergio me dijo es por ahí, porque hay un sendero. Hay un sendero, sí, sí. Pero no está el cartel ni nada de eso, empezamos a subir, llegamos a un mirador y nos quedamos como, ¿y ahora? Y ahora sigue, le digo yo, si estaban las marquitas y que seguían. Y luego es como por acá y llegamos a esta tremenda calle que nada que ver y después ahí se corta el sendero. Así que bueno, nada, volvemos y hacemos el otro. Sí. Nos perdimos, así que volvemos por donde vinimos. Pero bueno, esto para tener en cuenta por ahí está bueno poder descargar el mapa, no sé si el mapa indicará mejor o qué. Mejor. Huellas por todos lados. Sí, por todos lados se pueden ver caminos de... De hacer nada, que se metieron y siguieron y después bueno, quedó el caminito por donde van y vienen. ¿Te va a echar la culpa a mí? La cara de mi voz, pero... No, era el dedo, señor. Fijate que tres dedos afundan a vos, ¿eh? Acá, 30 metros de cartera. No lo vimos. A una, la Z, mirador. Mirador, listo. A cuatrocientos metros, que es al que llegamos. Sí. Lo de verdad nosotros leímos miradores, esperábamos más, era uno, parece. Y después lo otro es que ahí hay una flecha amarilla y el árbol de allá tiene un círculo amarillo que indica que este sendero para llegar al mirador que se ve desde acá. Pero bueno, puede fallar. Sí, nada, nos dejamos llevar muy distraídos y bueno, la emoción, la emoción. Ahora vamos al otro. Bueno, caminamos un trechito así por la costa de la laguna y llegamos a este cartel que nos indica para ir hacia el sendero de Cipresal. Así que está bien indicadito esto. Vamos bien, sí. El sendero es rojo, así que están los puntos rojos. Y además desde este punto hay una dificultación que va hacia la izquierda al sendero de los cerros, que es lo que vamos a hacer con la camioneta. Claro, ese no lo hacemos caminando, ese lo hacemos con la camioneta. Así que bueno, vamos. Pero ¿qué más nos gusta de visitar reservas, de visitar parques y todo eso? Es la información que tienen. Realmente es muy valioso todo lo que dicen y todo lo que hay para explicar. Bueno, acá nos encontramos con... El Cipres. El Cipres de la Corrillera. Claro, vinimos a hacer el recorrido del Cipresal. Claro, encontramos el Cipres. Bueno, esta es una especie que es autóctona, que acá en la reserva se la protege. También en el lugar nos encontramos con los pinos. Entonces en este cartel nos muestra la diferencia entre el Cipres y el pino. Sí, que ahí lo vamos a identificar y se lo vamos a mostrar. Lo vamos a identificar y se lo vamos a mostrar porque acá hasta ahora lo que vimos... Son pinos, hemos visto... Son todos pinos. Y lo que dice es que acá el Cipres puede llegar a vivir hasta 1.400 años. Es un montón. Tiene entre 20 y 37 metros de alto y puede llegar a un diámetro de un metro y medio. Así es, son enormes. O sea, son enormes. Nada, vamos a ver ahora con qué nos encontramos. Sí, sí, sí. Ojalá... Bueno, sí, seguro que hay Cipres porque... Seguro porque hay un recorrido. El recorrido del Cipres. Así que bueno, ahí les vamos a mostrar qué tal. Acá se puede ver la diferencia entre los dos tipos de pinos. Bueno, el pino y el Cipres. Y el Cipres, sí. Lo que estaba en la información, ¿no? Las hojas son así, tipo puntiagudas. Tienen las piñas. Las piñas, sí. Y estas tienen este tipo de hojas que son... Como más peluditas. Tiene un nombre. Bueno, ahí estaba escrito. Vamos a poner ahí escrito. Tiene este tipo de hoja. Es como más tupido, ¿no? Sí, es más tupido. Es como más tupido. Y bueno, está buenísimo poder notar la diferencia entre las dos. Y este es el que se encuentra en la reserva que se está protegiendo. Esta es una especie de... Este es el que puede vivir 1.400 años. Este no sabemos. Este no sabemos. Pero bueno, este hay un montón por todos lados. Y se los protege también por el tema del fuego, por la tala. La tala, ilegal. Por la tala, ilegal. Y además, en el Ciprés habitan un montón de aves. Hay muchos nidos. Recién pasábamos caminando y se escuchaba... Lleno de aves. Lleno, lleno de aves. Entonces, bueno, se los protege por eso también, ¿no? Así que es un árbol muy importante de la Patagonia. Bueno, después del recorrido por... El sendero de los Cipreses. Yo le decía, Bani, quiero ir a la Plaza del Mate. Quiero ir a la Plaza del Mate, ¿viste? Y bueno, le digo, espero que haya un mate gigante. Y bueno... Yo le discutí y le decía, no, ¿cómo? Es un lugar para ir a tomar mates. Sí, pero... Y yo le hacía esta cara. Pero no, le digo, puede haber, le digo yo. Puede haber un mate. Y... Acá está el mate. ¡Tarán! Un mate gigante. Lástima, no trajimos el equipo de mate. Trajimos agua nomás. Sí, es que habíamos ido para aquel lado y nada. Pensamos que íbamos a ir y volver rápido. Surgió, surgió de imprevisto. Pero bueno, re linda la plaza, miren. Re linda. Es amplia. Esta parte está dentro del recorrido hacia el sendero de los cerros. Así que apenas suben, es un ratito nomás subir un poco, te alejas del lago y llegas a este lugar. Y algo que vimos es que hay un cartel que se permite venir con mascotas con correa. Sí, con correa. Así que está bueno también tener en cuenta eso para venir a... Porque si es así, si tiene una mascota, no tiene el impedimento de poder entrar. Está bueno. Y bueno, nada, vamos a sentarnos ahora un ratito. Y después volvemos a la camioneta a comer. Ahora sí, estamos yendo al sendero de los cerros. Dormimos, comimos, dormimos siesta y ahora... Y ahora vamos a ver el sendero. Y en el camino recién nos encontramos un ciclista. Sí, que nos pidió ahí ayuda, una llave Allen, así que le dije, sí, acá las tengo yo siempre, la herramienta a mano. Así que fueron dos segundos, sacó un engranaje del descarrilador, un engranaje, sacó el alambrecito y volvió a armar. Así que bueno, seguimos viaje, ahora vamos a verlo. Ahora vamos a los miradores que hay acá en el camino. Para tener en cuenta, para ir con el vehículo a hacer este recorrido, se hace desde el acceso 3. Claro, venís desde el acceso 1, el 2, el 3. Hay cartelería en el camino, así que bueno, se puede llegar fácilmente. ¡Suscríbete al canal! No saben el frío que está haciendo afuera. Está tremendo, tremendo el frío. Queríamos hablar ahí arriba y contarles un poco, pero no, no. Mucho frío y viento, como nevó arriba en las montañas, está helado. Así que bueno, les compartimos ahí algunas imágenes de todo lo que es el cordón que rodea toda esta zona, ¿no? Precioso, yo lo que quería decir es que si vienen a la Laguna Z, es imperdible venir acá en auto, caminando, como sea, pero ténganlo en cuenta porque, o sea, incluso tomamos lindas imágenes, pero un día despejado debe ser hermoso. Debe ser hermoso, justo ahora las nubes tapaban todos los picos, entonces era muy difícil poder como apreciar. En algunos no podíamos distinguir los cerros. Claro, claro. Entonces, bueno, sí, la verdad es que es imperdible este lugar. Y lo otro a tener en cuenta es que acá arriba se puede hacer, ¿cómo se llama eso? En realidad aumentada. Bajás una aplicación desde el App Store y vos vas mostrándolo con los cerros con la cámara y te vas alargando qué picos son. No la pude usar, sí la descargué, pero no me ubicaba el GPS, entonces no la pude usar, pero debe estar muy buena hacerla. Sí, debe estar bueno, así que también para tener en cuenta. Y bueno, venir temprano a nosotros se nos terminó siendo medio tarde y se puso frío. Así que bueno, ahora nos vamos a merendar. Sí. Lindo patio tenemos. Sí, está hermoso, está hermoso y está planito, que es lo importante siempre para un rodantero. Otra cosa que está buena acá. A ver. Que no vamos a utilizar esta vez, pero hay fogón. Sí. Hay fogón, así que bueno, no lo usamos, pero... No, no trajimos esta vez nada, así que bueno, pero está bueno para tener en cuenta de que acá se permite hacer asado y eso, hacer fuego. Sí, con Vani dijimos, vamos a empezar a tener un carboncito ya guardado, leña, ya preparada ahí por si nos agarran estas situaciones y tenemos algo para decir. Así que bueno, miren lo que es nuestro patio. Bueno, ya se los mostré, pero véanlo de nuevo. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.